La empresa joven de San Miguel presenta Espero que Dios permita que a tu ruta Nunca se le acerque esta melancolía Espero que llueva si un día siembres trigo Y que seas feliz aunque no sea conmigo Y espero más luz del sol si sientes trío Y nazca mil flores en tus primaveras Espero que Dios te escuche cuando hablas Si un día te sientes culpable de mis penas ¿Tienes miedo de que yo me entere de que sea algún tiempo no me ama? Dime por qué entonces no quieres hablar Tomas que no me sostienes la mirada Hablas todo tanto tiempo desde que ya ves que te sentí tan mía Y hoy tomas mis manos con tus manos mías Y me dices con tus ojos definemos Yo no merezco Yo no merezco Yo no merezco Una expedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Dejas mi vida Triste y vacía Con tu partida Llevan mis manos Mi fe y mi suerte Y mi alegría Yo no merezco Yo no merezco Tanto silencio Yo no merezco Tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio De tu sonrisa Y ahora sí somos diferentes ¡La seña! No juntes tus manos para despedirme Tu lastima no me va a arreglar la suerte No voy a morirme por estar tan triste Aunque daré a la vida por comprenderte Esta vez no voy a malgastar mi alma Diciéndote cosas para detenerte Prenderé unas velas por tu buena suerte Y para que nunca te traicione nadie Si te alejas de mi vida sin pensarlo No te extrañes y me duele Como cuando sientes que el alma se rompe Como cuando sientes que el amor no vuelve Pues cogiste que la vida me contara Lo que no podías decirme Y es precisamente lo que me hacen triste Que es lo que me viste la vida de negro Yo no merezco Tanto silencio Yo no merezco Tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio De tu sonrisa Dejas mi vida Triste y vacía Con tu partida Llevan mis manos Mi fe Mi suerte Y mi alegría Yo no merezco Tan tu silencio Yo no merezco Tu despedida Este es el precio De haberte amado Este es el precio De tu sonrisa Y en el precio De tu sonrisa ¿Aquí nosi dices? ¿Aquí nosi dices? ¿Aquí nosi dices? Es una